Aportar toda la experiencia que nosotros tenemos para sumar a las empresas y hacer una alianza en pro de mejorar todas las condiciones de seguridad, calidad, medio ambiente. Jaime Vázquez Fernández, la empresa se llama SECAMAIN, Seguridad, Capacitación y Mantenimiento Industrial, SADCB. ¿Qué es la capacitación? Iniciamos como capacitación, entrenar y concientizar a las personas para realizar trabajos con seguridad. Capacitamos muchas, varias empresas y surge la necesidad también de que empezamos a trabajar con empresas cada vez más grandes, y algunas de esas empresas nos dan la exigencia o nos piden que les presentemos contratistas que cumplan todas las medidas de seguridad para trabajar en alturas, en espacios confinados, con electricidad. Y pues recomendamos obviamente a los que nosotros capacitamos. Y así es como va creciendo capacitación, ahora mantenimiento, servicios de seguridad, de supervisión, se va incorporando. Posteriormente, ya que estamos consolidados como capacitadores, como supervisores, como mantenimiento, también dentro de la asesoría o cumplimiento legal de las empresas están los estudios de higiene industrial, el cumplimiento de la normatividad, los niveles de iluminación, de ruido, temperaturas, vibraciones, y entonces también incorporamos esos servicios al negocio. No solamente brindar una certeza de que la gente queda incapacitada bajo una metodología mexicana, sino también buscamos una certificación internacional. Y ahí es donde hacemos también un convenio con la Universidad de Cataluña e incorporamos también un campus que está muy especializado en los temas de seguridad. Inclusive tiene maestrías, doctorados en prevención de riesgos, porque tenemos clientes de ese tipo, ¿no?, de capital mexicano, capital americano o europeo. Entonces, muchas veces te piden que los capacites o audites de acuerdo a su normatividad. Cuando la gente trabaja con seguridad o tiene su lugar de trabajo seguro, en automático se da la calidad y se da la producción. Entonces, nosotros que reforzamos siempre la parte de seguridad, básicamente el extra o la aportación que estamos dando es que todo lo demás por añadidura sale la producción y la calidad, ¿no? Pero poniendo siempre por delante la seguridad. Hay quien quiere que está preocupado siempre por su gente, que no quiere que nadie se lastime, que todos regresen completos a casa, o peor aún, que alguien pierda la vida. Entonces, sí hay empresas que desde el diseño de la instalación nos involucran, ¿no?, desde la ingeniería. O sea, desde el papel se está haciendo la prevención. Ese sería el cliente ideal. Desde la concepción del proyecto estás haciendo prevención, lo plasmas en el proyecto de construcción, todo lo construyas y, bueno, llave en mano, entregas una empresa a producir sin accidentes, ¿no? Trabajamos en toda la República Mexicana, pero oficinas hoy solamente o centros de operación tenemos Ciudad de México, de Tlaxcala y, pues, la idea es crecer a otros estados, hacia el norte, hacia el sur, tener mayor territorio en la República Mexicana. Nuestras creencias es que, pues, solo Dios da vida, pero en la parte de la prevención de la seguridad es como un honor o un acto de nobleza cuidar a las personas. O sea, tener la satisfacción de que mil, dos mil o diez gentes que tú supervises o que estén a tu mando regresen sanas y seguras a casa es nuestra responsabilidad. Entonces, yo creo que no hay nada más bello y ennoblecedor que cuidar la salud y la vida de las personas, que no les pase nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!